Me dijo, mamá, ya vuelvo, voy a pedir un turno para hacerse los estudios y nunca más volvió. No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. A la hora 13.30 que no había regresado, se me salió buscar porque era normal, siempre lo iba a ser temprano. No te creas que ha sido una cosa de que yo he ido y he dicho, la he visto a Marita. No, han puesto muchas pruebas, los jueces, el mismo comisario Jorge Tobar, han dudado de mi palabra. No se ve, yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena. Mire, guerra de prostitución, las mujeres viajan para todos lados solas, por lo menos cuando yo tenía muy querida. Yo tuve muy querida hasta el año 98. Yo de nuevo, prepárame la cena, que regreso pronto. Prepárame la cena, que regreso pronto. Prepárame la cena, que regreso pronto. Yo, yo... ¡Gracias!